El día de ayer, Chiquinquirá Delgado se presentó en el matutino de Televisa hoy con la intención de promocionar la próxima emisión de Mira quién baila, y las comparaciones entre la venezolana y la conductora mexicana Galilea Montijo no se hicieron esperar. Aunque ambas presentadoras lucieron despampanantes, los internautas afirmaron que la candente Chiqui superó en belleza y presencia a la estrella de hoy. Durante la emisión del matutino, Chiqui expresó que para ella representa un verdadero triunfo poder presentar un programa en la empresa de San Ángel, para toda persona que se desenvuelve en los medios de comunicación, llevar un show de Televisa de principio a fin, es un sueño. En compañía del actor y conductor Javier Poza, Chiquinquirá apareció en el foro de hoy luciendo un entallado vestido rojo que delineó su espectacular figura, por su parte, Galilea Montijo portó un vestido negro con encaje. Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, donde la venezolana, fue reconocida por su impresionante atractivo, mientras que Galilea Montijo fue atacada, y señalada por lucir bastante pasada de tacos. Pese a las enormes diferencias que los cibernautas se encontraron en Chiquinquirá y Galilea, las estrellas tienen mucho en común, pues ambas tienen 45 años y se han consolidado como la imagen de los reality shows de los domingos en la televisión latinoamericana. Chiqui Delgado regresa por sexta ocasión a encabezar Mira quien baila, sin embargo, en esta edición la venezolana aparecerá en Televisa, donde Galilea Montijo es una de las consentidas. ¡Suscríbete al canal!